Vi pollas, porque había pollas por ahí. Había hombres desnudos por ahí. Había pollas por ahí. ¿Tú sabes lo que es ver pollas y no querer comérmelas? ¿Tú sabes lo que es esto para mí? No, es que yo no sé si aquí lo he dicho alguna vez. Yo no sé si aquí lo he dicho alguna vez. A mí me gusta comer pollas, ¿vale? Que a lo mejor no lo había dicho aún nunca aquí. Pero ¿tú sabes lo que es ver pollas? ¿Sabes lo que es ver pollas y no querer comérmelas yo? Ni un poco. Ni nada, es que nada. Es que ya te digo yo lo que es, es amistad. Yo vi a esas pollas y las quería abrazar. Quería acurrucarlas en la cama. Quería... Quería acurrucarlas en la cama, leerles un cuento. Quería ir a la feria con ellas, compartir un algodón de azúcar. No sé, hacer cosas bonitas, ¿sabes? Decirles... ¿Sabes? Pero no me las quería coger. ¡Ay, mi pollita preciosa! Es que sí que... Increíble, tío, sí que sí. Es que increíble, tío, era increíble.